Así se observa el tiempo sobre la ciudad de Goya a esta hora, pasada las 17 horas. Un frente proveniente del lado oeste, desde Santa Fe, con vientos del sector nord-noreste. Bueno, ahí se puede apreciar el embudo, cómo se posiciona sobre lo que sería la altura del Paraná, del lado de Santa Fe. Impresionante. Esto es la zona norte, estamos sobre la ruta nacional 12, la altura del kilómetro 793. Esta es la zona este, lo que sería el lado de Carolina, Perugorría, y aquello sería la zona sur, en Isidro, en sentido esquina. Y bueno, acá estamos. Impresionante haber empezado a gotear gotas frías, gotas grandes. Así que bueno, esto evidentemente, de un momento a otro, va a terminar reventando con fuertes tormentas y granizo sobre nuestra ciudad. Observen cómo comienza a cerrarse el embudo de esta tormenta. Así que imagínense, ¿no? Comienza a soplar fuertes vientos sobre la ruta. Impresionante. Allí pueden apreciar, esto es el aeroclub de la ciudad de Goya. Gracias.